¿Qué factor creen que ha jugado en contra el día de hoy? Sabemos que la dupla chilena también tiene sus méritos, ¿verdad? Al igual que ustedes. Sí, claro. Bueno, nosotros no conocíamos a esta chica. Esa es la primera competencia en la que nos enfrentamos. Y eso siempre es algo que a uno nos llena como de inseguridad porque no conocemos bien a la dupla. No sabemos que es como las cosas que ellas hacen bien y las que hacen mal. Pero creo que nosotros nos desconcentramos un poco ahí en el ataque. Y ellas se están definiendo muy bien. Y eso fue lo que nos jugó una mala pasada. Y al final perdimos la batalla. Sí, yo pienso que también estábamos de pronto muy ansiosos a la hora de definir. Entonces, como quien dice, a uno no le saldría nada. Hay días así y pues ojalá que mañana así nos salgan las cosas y nos concentremos a hacer nuestro juego. Definitivamente es un factor que tiene mucho sentido, ¿no? Lo que me dicen. De que cuando uno no conoce el equipo te puede jugar en contra. Pero también concuerdo yo, bueno, como periodista, no como deportista, que se aprende, ¿verdad? Se aprende de esta derrota. Y más que una derrota es como una retribución. Tal vez ustedes pueden estudiar la jugada de Chile, empezar a implementar cosas en sus propias jugadas. Sí, claro. O sea, cada partido es un aprendizaje y uno tiene que seguir mejorando porque siempre hay rivales más fuertes que uno. Entonces uno nunca para de mejorar. Y creo que esto nos ayuda para cuando ya estamos de nuevo en Costa Rica, enfocarnos en las cosas que tenemos que mejorar para los partidos que vienen y todos los torneos que vengan. Y las chicas de Chile realmente son muy fuertes y entonces uno tiene que entrenar para poder estar al mismo nivel que ellas. Y como vos decís, todavía queda competencia. Entonces tenemos que tener unos años arriba y venir por el siguiente partido. Sí, tenemos ahora la mente mañana, ¿verdad? Tratar de cambiar totalmente el juego y volver a lo nuestro y encontrar nuestro nivel. Y ojalá que así todo salga mañana. Bueno, chicas, sí, de parte también de puro volei, nosotros nos acercamos de cubrir todo lo que es volei nacional e internacional y hemos visto sus jugadas de ustedes, la dupla que tienen. Y de verdad, de todo corazón, esperamos de que hoy día puedan estar tranquilas para que mañana con garras salgamos a ese partido a quedar entre los mejores puestos. No, muchas gracias. Y realmente, Marcela y yo estamos muy felices de estar en un torneo tan bonito. Y aquí en Lima todo ha sido increíble. Nos han tratado súper bien. Y bueno, por lo menos es mi primera vez aquí y me ha gustado un montón. Entonces, sí, o sea, creo que ahora vamos a llegar, vamos a hablar y concentrarnos para el partido de mañana. Claro que sí, chicas. Las mejores vibras, de verdad. Gracias. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Gracias.